Respecto a la misión que encabezáramos a Guatemala, querríamos expresar nuestro agradecimiento a todos los que se reunieron con nosotros, poderes del Estado, actores políticos, CACIF, movimientos indígenas, mujeres indígenas, iglesias, diferentes religiones, sociedad civil, derechos humanos, observación y observación electoral. Todos, todas han hecho extraordinarios aportes a este informe. El informe que presentamos hoy, decimos y presentamos al Consejo Permanente, y este Consejo Permanente lo recibirá la versión desgrabada del mismo. Agradecemos la presencia del Canciller Mario Adolfo Búcaro en la sesión de hoy. El informe de hoy es esencialmente concentrado en los resultados obtenidos en el marco y el contexto en que esos resultados fueron obtenidos por la misión, así como problemas estructurales o coyunturales que enfrenta el país, y nuestras recomendaciones al Tribunal Supremo Electoral de cara a la segunda ronda. En primer lugar, decir también que este informe se presenta señalando que el mismo reitera, y es en coherencia, con los informes y comunicados presentados por la MOE, y los comunicados de la Secretaría General de la OEA, así como con las expresiones de los Estados miembros formuladas aquí y en las capitales. No es secreto que estamos muy preocupados, en una situación preocupante, en cuanto al proceso electoral, en cuanto al funcionamiento de las instituciones de un Estado democrático. Esta misión logró el compromiso de todos los poderes del Estado, que la segunda ronda se realizará el 20 de agosto, que la segunda ronda será entre los binomios encabezados por Sándar Torre y Bernardo Arevalo. Tenemos el compromiso que al ganador de esa segunda vuelta se le entregará el poder el 14 de enero. Como señalará el presidente Giammattei, entregaré el poder el 14 de enero a la hora que termine el Congreso. Como OEA, además se nos ha invitado a participar en el proceso de transición hasta el 14 de enero, hacerlo en el marco de la MOE, pero con especialistas políticos en procesos de transición. Las seguridades que nos diera el presidente Giammattei al respecto, reiterando estos principios y fundamentos asumidos, compromisos asumidos por los demás poderes del Estado, estas seguridades que nos diera el presidente Giammattei al respecto y en el marco de sus competencias, son fundamentales para este proceso electoral. El respeto al resultado de primera vuelta, el respeto al resultado de segunda vuelta en el marco de un proceso electoral justo, claro y transparente, una transición ordenada y abierta y la entrega del poder a quien gane en la segunda vuelta de esta manera. El presidente señaló, por ejemplo, que se dice que Arevalo no se lo dejará asumir, pero yo sí le traspaso el poder en caso de que el TSE diga que ganó. Lo mismo vale para la candidata Sandra Torres. Por otra parte, se suma a ello que se ha ofrecido a los dos candidatos seguridad, especialmente cuando se supo que el candidato Bernardo Arevalo podría estar en peligro. Se ha señalado el total apoyo de ambos candidatos al respecto. El proceso electoral de segunda vuelta será extremadamente importante, así como también lo será el proceso de transición. Para esta segunda vuelta, las misiones de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos están muy coordinadas. ¿Cómo llevar esto del 25 de junio al 20 de agosto es lo importante ahora? La preservación de las dos candidaturas y la integración actual del Tribunal Supremo Electoral es prioritario al respecto. En ese sentido, los compromisos asumidos son fundamentales en la continuidad y la vigencia de este proceso. Los resultados de las elecciones, en primera vuelta o en segunda vuelta, deben ser absolutamente respetados. De aquí al 20 de agosto fue difícil en un principio. La misión logró calma durante la misma y posteriormente. Del 20 de agosto al 14 de enero la misión seguirá acompañando. Y luego del 14 de enero, obviamente, dependerá de las condiciones de gobernabilidad del país y del nuevo gobierno que se instala. Esta misión se dio en un contexto. El contexto tenía diferentes aspectos. Uno de ellos es un clásico. La excesiva judicialización durante los procesos electorales es común en Guatemala. La misma ha sido utilizada en muchos casos para atacar e intimidar. Cuando ello ha ocurrido, ha sido acompañado por una campaña fuerte en los medios sociales. A veces con mensajes violentos para los amenazados. También las campañas presidenciales han estado marcadas por acciones del crimen organizado. Si bien esta elección fue menos violenta que otras, el crimen organizado les interesa definitivamente las elecciones a nivel nacional y local. Les interesa toda la inmunidad que puedan obtener. El crimen organizado es un clásico. 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 Gracias por ver el video.